En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo resolver el problema del reloj contexto oscuro que aparece en las versiones más nuevas de windows 10 que fue la última build que puso microsoft que es la versión de aniversario y que si ustedes por ejemplo ponían el tema nuevo que es el tema oscuro y además ponían iconos pequeños y ocultaban automáticamente lo que es la barra de tareas se ponía de color oscuro lo que es el reloj así que la manera más sencilla de resolverlo era irnos a configuración dando clic derecho en un área vacía de la barra de tareas y luego ahí buscamos barra de tareas aquí tenemos tres opciones y bueno son cuatro pero las que vamos a enfocarnos son tres lo que es bloquear la barra de tareas ocultar automáticamente la barra de tareas y lo que sería usar botones de la barra de tareas pequeños si desactivamos esta opción debería aparecer en blanco pero si no solamente tienen que desactivar las tres opciones y ya se pone en blanco este aquí vemos que nada más este tuvo que desactivar hasta lo que es ocultar automáticamente pero tienen que ser las tres opciones los ponemos en en modo desactivado las tres recuperamos el reloj que es este los iconos grandes pero nosotros queremos usar los iconos pequeños así que si activamos nuevamente el la barra de tareas pequeña se desactiva esta opción así que lo que vamos a hacer es desactivar lo que es la barra de tareas pequeña de los botones usar botones de la barra de tareas pequeños y éste nos vamos a ir a lo que es colores aquí viene colores y vamos a activar lo que es claro elegir el modo de aplicación lo que usamos en modo claro y volvemos a ponerlo en modo oscuro una vez que hicimos esto nos regresamos a la barra de tareas y luego vamos a activar lo que es las tres opciones y ya aparece el texto de lo que es la barra de tareas con botones pequeños en color blanco es bastante sencillo solamente como dije tienen que desactivar estas tres opciones que es este de aquí este de aquí y este de aquí y lo van a recuperar lo que es el reloj reloj grande que sería este de aquí y para recuperar el pequeño solamente se tiene que ir a colores y cambiar lo que es el de tema de oscuro a claro esto no se puede resolver este de manera permanente porque es un problema de núcleo y yo creo que nada más van a poder resolverlo en una próxima build de windows 10 no es algo que sea directamente un problema relacionado con una parte específica de windows que pueda ser aislada sino que directamente con la build de windows 10 así que bueno esto es todo por esta ocasión espero que les sirva este tutorial es bastante simple de hacer y lo tienen que hacer cada reinicio cada este que aprendan la computadora si mantienen lo que son los botones pequeños y bueno nos vemos en un próximo vídeo no